¡Adiós! 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 El público ya se hace cargo de la orquesta ¿No quiere tocar? ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! A ver señores, hoy día me encuentro acá en este hermoso pueblo de Chiraca y es un doble motivo que hoy día 30 de mayo está cumpliendo cumpleaños mi señora esposa que es Juana Sarabia Subuchoco y qué mejor motivo o ocasión de que hoy día en este lugar donde yo tuve mi infancia, tuve mi niñez, viví tantas cosas en la vida y venga mi pueblo y celebre el día de su cumpleaños me emociona, al igual le agradezco por ese cariño a mis sobrinos, a mis hermanas, a mis primos, primas, tíos, familiares y espero que lo pasemos un día bonito, agradable y un feliz cumpleaños de amor y muchos años más de vida ¡Bravo! ¡Con lengua, con lengua! Ya no sabes qué hacer tú hoy Bueno, muchas gracias a todos Gracias a toda la familia ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡C Cumpleaños, feliz! que lo pasen bonito que tome toda la noche los huevos los de izan saluden saluden señores, saluden su colita, saluden y sus cajas, las chelas aunque sea con chami, saluden mayordamo con chami, feliz cumpleaños ah no, ah no el cumpleaños se va hasta las 7 de la mañana ahí están los muchachos, ahí está el que reclame ahí está tu pavo me vas a tocar bonito me lo vas a tocar ¿cómo se ha acordado? por el feis fe, por el feis ah, por el feis una chiquita fe, una chiquita una voz, un vals para que bale el vals quítale la caja quítale la caja quítale la cerveza quítale la cerveza ya tiene demasiado ya seguimos con la fiesta aquí celebrando el cumpleaños de la señora Juana Sarabes Enchuco ahorita acá vienen los compadres los sonomásticos y esta fiesta, y esta fiesta recién empieza recién empieza vamos con los compadres bravo que vivan Chocos que baile, que baile la bata, la bata y va, y va, y va, y va así, en medio, en medio, en medio vamos chicas, vamos chicas chicas mañaneras aya, avanza y va, y va, y va y va, y va, y va te chocas la y va, y va haz las preguntas por él ¡Como dice chica, como dice! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Ahora no me traigo a poner la maldita botella! ¡Vamos con la orquesta favorita del centro! ¡Soltera, soltera! ¡Soltera hacia arriba! ¡Soltera, soltera! ¡Soltera hacia arriba! Es el último momento de haberte amado Tía, saludo para Chocos, tía, saludo para Chocos Tía, saludo para Chocos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.